Música Mi nombre es Mauricio Ortega, ciclista profesional, llevo 16 años como ciclista. Mis títulos más importantes han sido ganador de Vuelta Alicante en Madrid-España, ganador de Clásico RCN y su campeón de Vuelta a Colombia. Este es mi récord Gator y consiste en subir los 15 kilómetros de la subida a Las Palmas. El promedio de un ciclista aficionado en subir Las Palmas es de una hora a una hora cinco. Música Yo creo que para una subida como Las Palmas es mejor empezar tranquilo porque al principio tiene una inclinación del 6% y terminamos con un porcentaje casi del 13%. Hay que saber regular las energías para dar su máximo rendimiento y poder batir esa marca. Música Los años que llevo como ciclista me han enseñado que para mejorar en la subida a Las Palmas necesitamos una buena preparación y estar muy concentrado a la hora de la prueba. Música 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 Música